Hola, mi nombre es Milena López Avedra, soy cofundadora de Carpe, camisas a la medida por suscripción, soy diseñadora de modas e ingeniera de sistemas. Carpe es camisas a la medida por suscripción, somos una plataforma web que va orientada a los clientes que no se sienten bien con las tallas estándar del mercado de camisas o que muchas veces no cuentan con el tiempo necesario para ir a buscar una camisa que les quede bien. Entonces a través de la plataforma van a poder agendar la primera cita gratis en la cual vamos a ir donde el cliente ya sea su apartamento o su oficina, los clientes tendrán la opción de conocer nuestras telas, realizamos la toma de medidas y vamos a resolver todas las dudas que tenga el cliente. Toda esta información queda almacenada en nuestra plataforma web. ¿De dónde nace la idea de Carpe? Nace de mi papá y mi esposa, mi papá tiene dos tallas de camisas, entonces le toca siempre conformarse con que no le apunta el cuello o simplemente dejárselo abierto. Igual mi esposo, es alto y de brazos largos, entonces casi siempre las camisas le quedan cortas de brazo o les quedan de ombliguera, entonces es difícil como conseguir esa talla estándar en donde se puede unir todas las partes de la camisa. El 75% de los hombres no se siente conforme con una camisa, con las tallas estándar del mercado, entonces por eso nace Carpe, tomamos las medidas y nos ajustamos al lugar y tiempo del cliente. Actualmente estamos en un proceso de acompañamiento de apps.co, descubrimiento de negocio, llevamos aproximadamente 13 semanas de acompañamiento en la cual hemos recibido asesorías y mentorías, hemos tenido diferentes talleres de liderazgo, finanzas, partes legales que nos ayudan al crecimiento de manera positiva en nuestra empresa. Con Carpe Camisas a la Medida queremos llegar a nuevos sectores en Bogotá, poder expandirnos en nuevas ciudades en una primera etapa y en una segunda etapa poder llegar internacionalmente. Queremos contar con asesores Carpe capacitados que puedan realizar esta primera visita a los clientes que lo prefieran o la otra forma es que los clientes puedan ingresar a nuestra plataforma, a través de videos explicativos puedan tomarse las medidas y poder realizar todo este proceso en línea. La idea con Carpe es poder llegar a ser los líderes en camisas a la medida y personalizar todo este proceso en base a los gustos de cada cliente. Los invitamos a que ingresen ya a nuestra plataforma www.carpe.co, recuerden Carpe con K y agenden su primera cita para poder tener una camisa a la medida.